Televisión Educativa Conocido por sus crónicas de viajes en dibujo y sus óleos en caballete, Francisco Icaza pasó gran parte de su vida viviendo y visitando varios países. Para él pintar era asumir una posición contra la guerra, pues retomaba la tarea que hizo de niño cuando pintaba en la Embajada de México en Alemania durante el ascenso de los nazis. La exposición Francisco Icaza, me quiero ir al mar, se presenta aquí en el Palacio de Bellas Artes y se compone de tres núcleos temáticos, memorabilia, pájaros y figuras y obra última. En todos ellos el autor es el protagonista. Él encarna todo aquello que quería contar, un hombre con un pájaro en la cabeza, un sol o un mar. En Cuenta Conmigo recorreremos esta muestra y platicaremos con la maestra Michelle Flores Flores. Entre otras distinciones, Francisco Icaza fue seleccionado junto a Tamayo, Siqueiros y Belkin a la Guggenheim International Award Exhibition en el Salomon G. Museum de Nueva York en 1964. Además, pintó un mural para el teatro en el antiguo Casino de la Selva en Cuernavaca, Morelos. Hoy la obra de este importante artista llega a Bellas Artes con 145 piezas que son un recuento de su trayectoria. En la muestra Francisco Icaza, me quiero ir al mar, se puede observar una notable variedad expresiva de la neofiguración a la evocación de formas escriturales, pasando por el dibujo ilustrativo y narrativo a la geometría abstracta. Y para hablar de estas crónicas visuales, estas crónicas de viajes, estamos con la maestra Michelle Flores Flores. Gracias, Michelle. Gracias a ti. ¿Qué es lo que más te llama la atención de esta propuesta, digamos, de esta apuesta en escena de los viajes de Icaza? Bueno, a primera vista creo que los colores y la forma en cómo podemos ver que este artista ha avanzado a lo largo de su carrera por diferentes técnicas, diferentes movimientos, diferentes temas y que nos habla de eso precisamente, ¿no? De los viajes que él hace, digamos, físicamente, pero también en su imaginario, ¿no? Crónicas de la interioridad también. Claro, sí, sí, sí. ¿Y hay algunos temas recurrentes en la exposición? Sí, digamos, en los tres núcleos que abarca esta exposición se retoman varios de estos temas. Yo creo que uno de ellos es el autorretrato. Los animales, los pájaros tienen mucha importancia en esta exposición. ¿Era porque son migrantes también? Sí, porque él era un viajero que estaba todo el tiempo en movimiento, migrante. Y también me quiero ir al mar y llegando a puerto en sentido contrario es como otra vez esa idea del viaje, del regreso y ya sea, como te decía, de forma física o de una manera más introspectiva o algo así. ¿Son tres núcleos temáticos entonces? Tres núcleos. ¿Qué son? Es memorabilia, el primero, el segundo es pájaros y figuras y el tercero, obras últimas. ¿El periodo que abarca, cronológicamente, de qué va a qué va? Pues más bien toda la exposición abarca la carrera entera del pintor. Sí, tenemos obras desde la primera etapa hasta la última. Tenemos el último cuadro que quedó en preparación, o sea, inacabado, antes de su muerte del 2014. Es un periodo muy amplio. Sí, y las primeras obras desde el 53, sí, del 50, que fue cuando empezó a pintar. Y es cierto que hay una presencia, digamos, o una especie de eco de su infancia que tuvo en Europa con el ascenso del nazismo. Sí, a él le tocó vivir periodos difíciles en Europa, como el nazismo en Alemania, el franquismo en España, y esto gracias a que, o debido a que su papá era un embajador, y sí hay presencia de estos ecos en su pintura, porque él, digamos, hablaba muchos idiomas y en algunas de sus pinturas se ve traducido este como querer llevar como la lengua a las pinturas, los símbolos, etcétera. Hablas de símbolos, ¿qué símbolos ves? Ya nos hablaste de las aves, que es todo el símbolo del viaje. El mar, que es la presencia más grande con la que podemos encontrar, es un organismo vivo, ¿no? Sí. ¿Qué otras cosas? Bueno, están las X, que para él no es negación, sino como el cruce de varias coincidencias. El cruce de caminos. Exacto. Encrucijado también. Sí, sí, sí. Y de hecho tenemos una obra que engloba todos estos símbolos, ¿no? El círculo, el sol, el mar, las X, y eso está en la última parte de la exposición. Y también está la parte de la escritura, que él tiene su propia escritura y que la plasma en estas obras. Me da la impresión de que estuvo como al margen de los movimientos pictóricos en México y no sé si en el mundo. Pues sí, o sea, creo que no se le puede disociar de su época, pero como un pintor rebelde. O sea, fue demasiado, un espíritu muy libre. Sí, exacto. Tomaba cosas, transitaba, experimentaba. Y experimentó también con texturas, con, por ejemplo, hacía óleo, dibujo, la cuestión gráfica que tú dices. Sí, diferentes técnicas, desde la litografía, el dibujo, el óleo. ¿Y hay alguna correspondencia que tenga con algún pintor mexicano? Tamayo tuvo una importancia fuerte en su carrera porque con él estuvo en Nueva York y, digamos, lo influyó. También se habla de que Orozco y, bueno, también tenía muchas relaciones con otros intelectuales como Carlos Fuentes. Que también era hijo de Diplomático, ¿no? Exacto, Salvador Elizondo, sí, sí. ¿Me llama la atención lo de Tamayo? Creo que podría haber alguna correspondencia, pero, por ejemplo, Orozco es otro tipo de pintura. Tal vez en el mural se podría ver un poco, no sé. ¿Cierto, no? Sí, tú que has estado viendo. ¿Y qué zonas te llaman más la atención? Te lo pregunto porque eres mucho más joven que yo. Las obras. Ajá. Bueno, a mí me gusta mucho la serie de litografías de la fiera malvada. Esa serie cuenta con una leyenda medieval en esta serie de litografías y él lo que hace es como contar en un cómic. Y a eso a él le interesaba mucho como llevar ese lenguaje, la literatura, la poesía a algo plástico, ¿no? Porque veía como una correspondencia entre lo que es como literario y lo iconográfico, ¿no? Y esto viene desde la influencia que tiene de su abuelo. Bueno, él creo que no conoció a su abuelo, pero él era un poeta importante español. Y él como que le influye esta idea de la poesía. De tener una narrativa plástica. Exacto, sí. Y es como a manera de cómic. No como lo que normalmente conocemos, pero digamos algo así. Pero como que transita para allá, ¿verdad? Sí, exactamente. Y en ese sentido es muy moderno también. Entonces, digamos que tiene una influencia que tiene que ver con la escritura. Las otras influencias fueron personajes como Tamayo. Y hay otra cosa que tú puedas vislumbrar, digamos, en su propuesta plástica que te llame la atención. Colores, tonos, ¿todo es muy contrastante? Pues sí, o sea, creo que como podemos ver en la exposición, hay técnicas muy diferentes entre todas las obras. Y es por lo que iba asimilando esos viajes con conocimiento. Sí, como esta vida nómada lo lleva igual por lugares, pero también por técnicas, por temas, por colores. Y entonces puedes ver esa evolución, pero también cómo regresa a los temas o a la iconografía que le interesa. Y eso se puede ver porque al principio, en este núcleo que es el primero, puedes ver también animales fantásticos o pájaros, pero esos también están presentes en la obra última y que lo retoman, pájaros otra vez. O sea, es un diálogo con el mismo. Que son como ciclos, sí, sí, sí. Sí, es como una retrospectiva muy íntima del propio artista y de su obra. Incluso hablando con sus monstruos, cómo los veía y cómo los sigue viendo. Sí, sí, sí. Eso es interesante. Tú sugieres entonces hacer un recorrido general, vamos a tener una idea de él. Y yo tengo la idea de que las propuestas plásticas, las que sean, podemos medirlas y debemos medirlas por la emoción que provoquen. O sea, ¿qué cuadros más te han movido? Además de esa serie que me hablaste. Hay algunos pájaros que son muy intensos, o sea, por su plástica, por el color que manejan. Y también el último cuadro, también que es sobre el mar. Que es inconcluso. Está inconcluso, pero esa forma de plasmar el mar te habla de muchas cosas como ya encuentros con lo que él estaba haciendo al final de su vida. Y creo que es como intensa esa pintura, sí. ¿Podríamos hacer un recorrido para que nos hables de algunas cosas? Sí, sí. Esta es la zona de los monstruos. Exactamente. Muy eróticos, por cierto. Sí, aquí podemos ver muchos de los animales que él plasman en otras obras. Aquí se juntan. Pero también hay otros animales que son como híbridos, inexistentes en la realidad, pero que en su imaginario toman formas muy caprichosas. Y como mencionas, muy importante el tema erótico. Hay muchas referencias, ya sea con animales, con personas, en las viñetas pequeñas. Y esto corresponde a la forma en la que Icaza, en la forma de su humor, que era como muy sarcástico y le gustaba hacer este tipo de provocación. Sí, hay zonas en las que me siento muy cerca, por ejemplo, las propuestas gráficas de Toledo. Que ya ves que tiene una fuerte sexualidad en alguna zona de su gráfica, con este cuadro que está en medio. Y el del labio izquierdo es muy notorio, ¿no? Claro. Además que son más personas ahí que animales. Sí, y que a primera vista no se percibe eso, pero ya cuando ves a detalle te das cuenta de todas esas pequeñas cosas que están pasando en la historia, ¿no? Y como te mencionaba antes, aquí esta es la forma de contar en el tipo cómic, pero no es una lectura lineal como estamos acostumbrados, ¿no? Sino que puedes ir, regresar, es una forma más libre de tener esta lectura. Interactiva, dirían ahora, ¿no? Interactiva, sí. Muy moderno en ese tiempo. ¿Es la fiera malvada o todo esto? La fiera malvada. Esta fue realizada a principios de los 70 en Barcelona. Y me parece que hubo, no estoy segura, pero me parece que hubo solo 10 juegos. ¿10? Son 10 litografías, 10 juegos y las placas fueron destruidas después de hacer estas. Pues son magníficas, ¿eh? Sí, y puedes observar muy bien como el detalle del dibujo, o sea, es como la obra donde más se puede ver esa maestría del dibujo que tenía Icaz y el color de nuevo, ¿no? Sí, el color se revienta, digamos, pero también te atrapa la minucia del dibujo. Sí, sí. O sea, como que es algo magnético que te va jalando la vista, te vas acercando y encuentras otras formas que no habías visto, ¿no? O no habías percibido conscientemente del todo. Sí, te podrías pasar mucho tiempo aquí viéndolo. Es como lo que te decía, la realidad, el imaginario, sus personajes fantásticos, sus creaciones, todo converge aquí. Y nos muestra otra vez que el arte no tiene límites. Exactamente. No hay límites. Sí. Pues vamos a otra parte. Sí, vamos. Y esta es la zona de las aves, de los pájaros que tú nos decías. Sí, es una de las partes favoritas, mi parte favorita de la exposición. Porque eres de la época Twitter, seguro. Claro. No, porque es muy llamativa, los colores son vibrantes y creo que el equipo de museografía supo integrarlos muy bien con los colores de fondo. Claro. Y ahí un aplauso para ellos. Y bueno, los pájaros son súper significativos para la obra de Icaza, ¿no? Y están en todas las posiciones, están volando, están a punto de volar. Exacto. Caminan. Y lo más curioso es que todos pertenecen a diferentes épocas. O sea, hay unos de la década de los 70s, 90s y hasta el 2012, 2014 hay algunos. Y bueno, nos habla de cómo era importante este tema para Icaza. ¿Y dejó por escrito alguna cosa de la idea de los pájaros que tenía de ellos? Que yo sepa, no desconozco si hay algo por escrito, pero digamos, era como un simbolismo sobre la libertad, sobre pertenecer y ser libre al mismo tiempo, ¿no? Y como puedes ver en los cuadros del principio, los pájaros están con más movimiento, digamos, están, tienen más textura también y van cambiando. Y por ejemplo, los últimos, las últimas piezas son más estáticos, con colores como más, digamos, tranquilos. No sé cómo, que dan como una sensación de paz y tranquilidad, ¿no? Pero bueno, los pájaros tienen un gran simbolismo para Icaza. Por ejemplo, estos que son la serie de los Seymourg, todos estos pájaros que aparecen de perfil y con la cola larga. Seymourg es el dios persa de las aves, el dios persa de las aves, sí. Y él se basó en una leyenda en la que todos los pájaros del mundo necesitaban como un líder, un rey, ¿no? Ah, claro. Exacto. Y entonces, este, todos los... Emprenden el viaje. Emprenden el viaje y hay como una reunión en la que todos los pájaros, 30 pájaros, escogen a Seymourg como su líder, ¿no? El dios, el, sí, el dios persa de las aves, como su dios. Pero ahí hay un juego de palabras porque la palabra Seymourg en sí significa 30 aves. Entonces, es como un juego en el que él es el dios de las aves, pero al mismo tiempo él engloba la idea de estos 30 pájaros. Es el conjunto, es el individuo y la colectividad. Exacto. Es muy bonita. Ajá, y tiene esta forma como hierática, egipcia, no sé si te recuerda, con el sol además y estos colores. Esta es una de mis piezas favoritas. Pues es muy, muy bella. Y acá estoy viendo una que tiene un sustento de grafía. De grafía, sí. Y que nos recuerda otra vez esto que te decía que es muy importante para Icaza, digamos, juntar los elementos de la lengua con la iconografía, ¿no? Y bueno, platicando con la familia, ellos me platicaban una anécdota interesante en la que cuando Icaza estaba en Europa de niño, a él le tenían que hablar en muchos idiomas, inglés, francés, alemán, español, y llegó un punto en el que él se confundía y estaba, digamos, harto, ¿no? Entonces, él decidió crear su propia lengua. Y también creó su grafía, su representación en símbolos como juego, me imagino, como siendo un niño. Y después vemos esta escritura. Él perdió sus apuntes donde tenía esta escritura de niño, pero retoma, digamos, esta forma de hacer su propio lenguaje y sus propios signos o símbolos, y los plasma en muchos de sus cuadros, como en este o en el de allá. Como si me digas que me declaran notoriamente. Sí. Me decías que esto también es uno de sus últimos cuadros, ¿no? Es otra escritura. Sí, ya, este lo pinta al final de, en su última etapa, al final de su vida, que es cuando regresa al óleo. A lo largo de su carrera se dedica al dibujo, a la litografía, a diferentes técnicas, pero él dice en algún momento que quiere regresar al óleo, que según, que para él el óleo es el rey de la pintura. Entonces quiere experimentar más con esto, y como vemos aquí hay mucho color, mucha textura, y también su pintura se vuelve menos figurativa. Exactamente. Esta es una zona en donde están, además de las aves, la escritura que desarrolla a través del óleo, básicamente, ¿no? Sí, este es el último núcleo, que se llama Obras Últimas, y exactamente es eso, ya en la década del 2000, todo lo que pinta al óleo y que es como más abstracto, más volviendo a los temas, otra vez revisitándolos, el mar, la escritura, y digamos ya está, él, me mencionaba la familia, él está haciendo como un cierre, o ellos sentían que hacía un cierre a su propia carrera artística, ¿no? Como volviendo a estos temas. Claro. Y nos falta el mural. ¿Qué nos puedes decir del mural? El mural es muy interesante porque es la primera vez que se exhibe después de que salió del Casino de la Selva, donde fue creado, no sé si conoces algo del Casino de la Selva en Cuernavaca. Ajá. En este lugar había un salón grande que era el salón de los murales y uno de los murales era este mural de la farándula que realiza ICASA por encargo y que habla del teatro, es este... El tema es el teatro. El tema es el teatro y es un homenaje a Bertolt Brecht. Y ahí trata como de satirizar la sociedad con formas como muy graciosas de las personas. Pero fíjate que habla... Qué bueno que dices que se refiere al teatro y concretamente a Bertolt Brecht porque era también un artista que no encajó en ningún canon. La derecha lo aborrecía y la izquierda lo veía también con pinzas porque era demasiado libre. Era un artista en el sentido amplio de la palabra, igual que precisamente Francisco ICASA. Que ICASA, sí, y con lo que me comentas creo que hay una gran similitud porque igual ICASA nunca... A pesar de que perteneció a varios grupos y corrientes artísticas como los interioristas, él nunca se sintió como parte de una corriente pictórica o artística en México, ¿no? Y en ese sentido no pertenecía a ninguna etiqueta, ¿no? A ninguna etiqueta, igual que Bertolt Brecht. Exacto. Con su círculo de tiza. Sí. Él hizo su círculo de tiza e ICASA hizo su grafía. ICASA se fue volando al mar. Se fue volando al mar. Pues sí, muchas gracias. Gracias a ti. Fue un gusto. A mí también me dio mucho gusto tu recorrido. Llegamos al final de Cuenta Conmigo. Les agradecemos su atención y los esperamos todos los jueves a las 8 de la noche. También les recuerdo que para leer no se necesitan muchas cosas. Un buen libro a la mano, nuestra mente abierta y el espacio que prefieren. Televisión Educativa Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!